El Comité Olímpico Internacional sancionó a tres medallistas rusas que participaron en Beijing 2008 tras dar positivo en una prueba antidopaje por lo que deberán devolver las preseas obtenidas. Las salteristas Nadezda Evstikina, Marina Shainova y la velocista Tatiana Firova fueron descalificadas en Beijing 2008 por dar positivo en Turinabol, sustancia prohibida por la Agencia Mundial Antidopaje, a fin de dar mayor transparencia en las disputas olímpicas el COI almacena las muestras de dopaje de los atletas durante una década para someterlas a métodos con mayor capacidad tecnológica y captar sustancias que no fueron detectadas en el momento justo. Notimex